Hola amigos y amigas, les presento los resultados de las Loterías de Bogotá y Quindío del jueves 11 de julio de 2024 Lotería de Bogotá Jueves 11 de julio de 2024 Número ganador 10-25 Serie 0-73 Sorteo número 27-50 Premio mayor 10 mil millones Lotería del Quindío Jueves 11 de julio de 2024 Número ganador 23-67 Serie 0-91 Sorteo número 29-20 Premio mayor 1.800 millones